Párate, Giselle. Eso no nos consta. Pero que se vea. Me dice que duele el chicharrón. Es como baile de boda. Porque Gina trae su ritmo. Porque yo creo que es mi propia onda. Pues vayas a su propio programa. Tranquilos, hombre. Qué pacho. Les cuento que ayer hubo muchos cumpleañeros en las noches del fútbol. ¿Quieren saber quiénes eran? ¿Quiénes, Gisellita? La persona más importante. ¿El Pipirín? De este programa. ¿Quién? Alguien a quien siempre lo hemos estimado. Al que se ha convertido en un elemento importante de nosotros. ¿Nadie antes le había festejado? ¿No? No. ¡Ay! ¡Ay, jodida! Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bordida! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Ah! 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 La huelga de Guadalupe, Andrés El Mentiroso. Bueno, ¿tú quieres mi acta de nacimiento para que digas eso? ¡Ah! 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 Y revela tu edad y tu nombre completo. Nació en el 69. ¡Ah! ¿Cómo no? Ya no tienes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! algo verdaderamente delicioso. Ustedes saben que yo siempre estoy a favor de todo lo que es saludable y me preocupo por la salud también de mi familia, de mis hijos. Por eso les comparto Epix. Y bueno, ¿dónde la compro? Bien helada, por supuesto, en Oxxo y 7-Eleven. Es la mejor opción después de hacer ejercicio, Arturito. ¿Sabes qué es lo mejor? Lo que acabas de decir, cuando haces ejercicio, yo lo uso prácticamente cuando salgo del gimnasio, porque aparte de que me hidrata, también tiene un sabor, pero delicioso. La verdad, se sacaron la lotería con esta presentación porque Epix, la verdad, vino a cubrir mis necesidades para hidratarme después de ejercitarme. Oye, pero lo más valioso es que es una bebida 100% natural. Epix es una bebida rehidratante, como te decía, 100% natural. Excelente para cuando realizas actividades físicas, así como tú y muchísima gente. Además, muy importante, ¿eh? Que es lo que yo me fijo para dárselo a mis hijos. No tiene colorantes, no tiene conservadores y no tiene saborizantes artificiales. Por eso se los compro a mis hijos. Así es, mira, también todos los chavos compran Epix. Porque les gusta mucho cómo sabe y la marca, mira, se les hace bien cool. A mis hijos de verdad les encanta el sabor de la bebida más cool, como tú dices, entre chavos. Pero yo de verdad los consiento porque es una bebida rehidratante, saludable y muy completa. Claro, mira, yo los compro en H&B, en Walmart, en Soriana, en Sam. Y en las cajas se venden, así como el paquete de 7, que es la más pequeña. A mí no está la grandota. Y también está el 12. Ese es el que yo compro, mira. Exactamente. Este es el bueno. O si no, chavos, pues que van a ir a hacer ejercicio, vayan a 7-Eleven Oxxo, ahí viene helado, se los llevan y listo para rehidratarse. Qué rico. Está muy bueno. ¿Qué más, Pacho? ¿Qué más, Pacho? Les platico, ayer fue el último programa de Ema Huevo ya con su máscara dentro de la noche de fútbol. Hoy promete muchas sorpresas, pero vamos a ver lo que le dijo a su público y también van a ver la transformación que tuvo Ema Huevo de hace dos años que llegó aquí, Multinédios Televisión, hasta el día de hoy. A ver. Se hace para atrás. Usted dijo que se quitaba la máscara y usted va a cumplir este miércoles. Sí, voy a cumplir, lo voy a hacer y los espero que vengan a las 9 de la noche, se abran las puertas. La fotografía que aparece a la izquierda es de hace cuánto tiempo. No, es la de donde traía el pelo negro, hace como, ¿qué? Fuimos a Torrión hace como... ¿Un año? Hace 70 kilos. ¿Un año? No, hace como dos años más o menos. Unas medidas que usted las deseaba. ¿Cuándo fue, Ema? Pues, no que deseaba, era que necesitaba porque yo ya me veía demasiado gordita. ¿Esa cuándo fue, Ema? Ese fue cuando, hace un año también, todo eso fue hace un año, en un año también. ¿Cómo? A ver, Huguito. Oye, lo que sí es que qué bueno que hizo ese cambio por su propio bien, por su autoestima también y ahorita se ve súper guapa. Espérame. Claro, mire, nada más, el gran cambio obviamente bajó como cuántos kilos de calculadora, unos 10. Independientemente de la cirugía, independientemente de la cirugía, se tuvo que haber puesto esto. No es magia, no es magia. Claro, porque... Ya ven, Mónica Viadero se hizo y como quedó igual. No, no, no. Pero ella se hizo un gran cidia. En el rostro se le nota. Una cosa es hacerlo, la otra mantenerse en ese peso. Lo de Mónica, lo de Mónica. Claro. Oigan, importante, hoy a las 9 de la noche están las puertas abiertas para que todos vengan y sean testigos de la gran final de Mitad de Mitad Canto al Amor. Va a ser buenísimo, así es que los esperamos. Totalmente gratis la entrada. Claro. Aquí tienen una cinta a las 9 de la noche. No se cobra. A ver, Huguito, a ver. Tómame así, mira, así para que... ¿Eh? Mira cómo la foto. Otra, otra, otra. ¿Y para qué las quieres así, no? Ay, te cuento que con Sopa Nisin está estrenando en Facebook y están regalando boletos dobles para el clásico Regio, ¿eh? ¿Qué tal? ¿En serio? Ajá. Mira, tú te querías ir y no conseguiste boletos, pues la tienes fácil. Entra a la página oficial de Sopa Nisin México, dale like a la página y checa sus bases que están sencillísimas. Tienen hasta antes de las 10, 20 de la mañana del día, viernes 26 de abril. ¿Qué te parece? Así que la recomendación para todos ustedes que quieren ir al clásico es tomarse la fotografía comiendo Maxi Sopa Nisin con la playera puesta de tu equipo favorito, muy importante. Y bueno, invitas a tus amigos para que le den like a tu foto y la foto que más likes tenga, esa va a ser la ganadora. Yo ya me tomé la foto. ¿Qué tal? Mira, si gano, muero. No pueden ir al clásico regio. Recuerden, solo tienen hasta el viernes 26 de abril antes de las 10, 20 de la mañana, ya que los ganadores se darán a conocer aquí mismo en Viva la Vida. Oye, y mientras tanto, aprovecho para comerme mi Maxi Sopa Nisin, que es mi favorita y la preferida de los regiomontanos. Por supuesto. ¿Tú ya la probaste? ¡Maxi Sopa Nisin! ¡Pruébala ya! ¡Mmm! ¡Té rico! ¡No quiero! ¿Qué más, Pachón? Oigan, ¿qué más, Pachón? Pues les cuento que ayer Gaby Ramírez en Acábatelo. En Acábatelo, por supuesto. Claro, amigo. Tenemos que mencionar Acábatelo porque está mi amiga Jasmín. ¡Ah, tu amiga! Pero es para que lloren, ¿no? Pero ya no estoy en Acábatelo. Si ya no quieren, no lo mencionen. Ah, bueno. Y vas a hablar... Gaby Ramírez Se dio tremendo golpe ayer. A ver, vamos a verlo. A ver, vamos a verlo. Maromas 2, ya te dije. No, 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 no. No, 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 no. No empieces. Te peguen el cuello, señora. No empieces otra vez. No, no. Como sea, pero me tomas fotos. Como sea, pero te vas a tomar fotos. Ya te dije. Ok, estupe. Ah, no, perdóname. A ver. Jasmín, ¿en la pauta viene que se tienen que caer a fuerza cinco veces cada integrante de la cafetería? ¿Cómo no? Claro que no. Mira. Entonces. Ustedes han visto que yo aquí he tenido tropezones. Sí. Pues porque así nací, así somos en mi familia. Nos caemos a cada rato. A ver, entonces en Acábatelo todos están sonsos o qué? No, todos me quieren copiar. Está muy resbaloso. Entonces, también, como es un programa donde jugamos más, donde nos aventamos, donde sale el delfil, pues hay más caídas. Oye. ¿Es cierto que les pagan por moletón? Claro. Imagínate. Yo, yo he ido a ganar cinco mil pesos por cada pierna. No, 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 no. Qué peligroso. Vean cómo amortigua con esos frutos que tienen. ¿Y por qué no ponen? Ah, bueno, no, esa foto. No, es pañalos, así en verdad. Esta foto está tremenda. Precisamente por eso a Hasdí la tenemos en Viva la Vi, porque no queremos que le vaya a suceder esas cosas. Muchas gracias por cuidarme, compañera. Toda la culpa la tiene el delfín, entonces. Todos hay que, cabe destacar que menos Arturo Lagarse, que la otra vez te quiso pegar, ¿eh? No, bueno, ¿y qué me dices de Ángel Castro? Que él anda suspendiendo y que él anda empujando. Para qué te cuento. No hubo que le dices onza. Oye. ¡Esto fue! ¡Qué macho! ¡Qué macho!